Su conversación con el Señor resucitado. Juan 20, 11, 18. En Juan 20 encontramos otros detalles que complementan esta historia. Después del encuentro con el ángel, María le avisó a Pedro y a Juan quienes se adelantaron y fueron corriendo hasta la tumba. Y cuando ella llegó, ellos ya se habían ido. Juan 21, 10. María miró dentro de la tumba y vio que había dos ángeles sentados en el nicho de roca tallado en la tumba donde se ponía el cuerpo del difunto. María pareció incapaz de captar el sentido de los sucesos que se estaban produciendo a su alrededor. Entonces vio a otro hombre, pero no reconoció que se trataba de Jesús. Hasta le preguntó dónde había llevado el cuerpo de Jesús, pensando que era un jardinero. En ese momento no percibí el milagro que tenía ante sí. Entonces Jesús la llamó por su nombre. Ella reconoció su voz y de inmediato cayó a sus pies y se aferró a él. Jesús le dijo que no se podía quedar. Tenía que ascender al Padre para que el Consolador fuera enviado. El Espíritu Santo, vease Juan 16, 7. Ante estas palabras de Jesús, la angustia de María se convirtió en gozo. Observe los términos de relación usados en el versículo 17. Que nos ayudan a comprender nuestra propia relación con Dios, que es posible gracias a Jesús. Para María, esa nueva relación significa una nueva responsabilidad. Decirle a los discípulos que él estaba vivo y que pronto ascendería al Padre. De todos los seguidores de Jesús, María Magdalena fue la primera en ver al Señor resucitado y recibir una encomienda directa de él. María Magdalena, de la cual Jesús había echado fuera siete demonios, fue la primera predicadora del nuevo orden. El orden del Evangelio. Su mensaje era sencillo. Jesús vive. Pregunta para comentar en clase. ¿Qué preguntas le hace Jesús a María en Juan 20, 15? Pregunta para la reflexión personal. ¿Qué podemos aprender de la experiencia de María de no haber reconocido a Jesús? El discipulado en acción. ¿Cómo nos afecta a nosotros la lealtad de María Magdalena a Jesús? Vivimos en una cultura que muchas veces desafía nuestro fiel enfoque en el Salvador con atracciones y distracciones por todas partes. Muchas veces la lealtad a Cristo exige de nosotros una acción y un enfoque deliberados en los que nos apoyamos en el poder del Espíritu para contrarrestar el llamado del mundo que nos rodea. Muchos cristianos se preguntan con frecuencia, ¿qué haría Jesús cuando pensamos en lo que significa ser discípulos? También deberíamos tener en cuenta continuamente otro pensamiento. Camino a diario con Jesús, este andar diario con Él, aprendiendo de Él y creciendo en Él, es la verdadera esencia del discipulado. Amén.